¿Aló? Mis años Y aunque no digo Y aunque lo niego No te supero y te extraño Pasar el tiempo Y nunca pudimos Envejecer juntos Como prometimos Pasar el tiempo El tiempo y los años Y resulta extraño Que sea un extraño Y no yo El que te cante el cumpleaños Pasará Y alguien más besará Tu boca, tus mejillas Y tu linda cara Nadie se compara Ni se te equipara Toditas son lo mismo Con otra máscara Tan solo tú me comprendías Me prendías Y me dabas alegría Todavía no se olvidan Preguntan por ti Mis días ¿Dónde está la niña que traías a la casa? Tan linda que era Parecía una princesa ¿Cómo les explico que ahora estás en otra casa? Que alguien más te abraza Que alguien más te besa ¿Cómo le digo a mi corazón que no te extrañe? ¿Cómo le digo a mi corazón que no te quiera? ¿Cómo hago pa' que el celular ya no te llame? Ya no contestes Maldita sea Cumpleaños feliz Quiero que seas feliz Y que cumplas tus sueños Aunque no estés aquí ¿Cómo le digo a mi corazón? Una matinada ¿Qué le digo a mi corazón? ¿Qué le digo a mi corazón? ¿Qué le digo a mi corazón? ¿Qué le digo a mi corazón?